Este vino, esta es la venganza, es un pleito entre grupos criminales, los asesinados fueron a una familia, a una familia específica, que bueno, había recién llegado a Puebla, se instaló y andaban al parecer asalto de mata por la actividad ilícita a la que se dedicaban, pero estamos nosotros actuando con mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Usted te pregunta de Liliana? Gracias por ver el video.